Querétaro, Querétaro, 7 de agosto de 2012. Dirigentes panistas de 26 estados entregaron al líder nacional Gustavo Madero una propuesta para la reestructuración del PAN al participar en la reunión de jefes estatales del Partido Acción Nacional, PAN, que se llevó a cabo en Querétaro. El dirigente tabasqueño, Jorge Luis Ábalos Ramón, informó que en el marco de esta convocatoria se generaron las propuestas para realizar cambios a los estatutos, con la finalidad de fortalecer el proyecto democratizador del PANismo Nacional. Cabe destacar que este conclave se dio en el marco del Encuentro Nacional de Legisladores que fue inaugurado en Jurica, Querétaro, por el dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz, y en el que fungió como anfitrión el dirigente estatal queretano, José Luis Báez Guerrero, quien señaló que es un honor recibir y dar la bienvenida a los legisladores federales electos, así como a los presidentes estatales de Acción Nacional. Trascendió que los dirigentes panistas de 26 estados entregaron este martes a Gustavo Madero Muñoz una propuesta para la reestructuración del PAN y anunciaron su respaldo a la dirigencia que encabeza, así como al presidente Felipe Calderón. Por último, el dirigente panista en Tabasco, Jorge Ábalos, dio a conocer que el próximo sábado durante la reunión del Consejo Nacional, Gustavo Madero propondrá las fechas para realizar una asamblea extraordinaria para la reforma de los estatutos y una ordinaria para la elección del nuevo Consejo Nacional.